Racing empató el clásico anti-independiente con un penal dudoso, la polémica surgió sobre si la falta de Javier Vallejo a Facundo Moura, que Matías Roja convirtió en gol, fue dentro o fuera del área del rojo. El árbitro, Yael Falcón Pérez, no dudó cuando Facundo Moura cayó al césped, pero en las repeticiones se percibe como el lateral recibe el contacto fuera de la línea del área grande. La jugada provino de un pelotazo largo de Jonathan Gómez hacia Facundo Moura, encontró un agujero en la última línea de Independiente, Vallejo lo cargó de atrás y el juez cobró penal a favor de Racing. Lo que es claro en la acción es que el futbolista del rojo lo empuja al lateral derecho, ya de por sí la fuerza empleada configura una infracción. Cuando termina el contacto de Vallejo en la espalda de Moura, el jugador de Racing seguía fuera del área, pero el contacto se inicia fuera del área y el lateral cae adentro. Por ende, se trataba de una falta fuera del área penal y la sanción correspondiente debería ser un tiro libre directo. No hay una explicación para justificar por qué en este caso no corrigió el VAR ante la evidencia de las imágenes. Aunque la transmisión mostró otras imágenes durante el entretiempo para darle soporte a Falcón Pérez, es claro que el contacto finalizó antes de sobrepasar la línea. Yael Falcón Pérez observó la jugada en el descanso y mantuvo su decisión con que empieza fuera y termina dentro del área. El VAR, liderado por Darío Herrera, debieron haber llamado al juez para que tenga una segunda mirada en la polémica. Hay muchos que cuestionan que es penal, otros que no, diciendo que la infracción se tiene que cobrar desde que arranca la jugada, y no desde cuando la termina. Falcón Pérez les explicó a los futbolistas del Independiente que la falta comenzó fuera del área, pero terminó dentro de la misma, aferrándose a una regla que quizás no es tan poco conocida. Donde en esta imagen le dejo el último ítem, que puede ser de donde se sostenga los argumentos del VAR y el árbitro para sostener que esto era penal. Diciendo que si un defensor comienza a sujetar a un adversario fuera del área penal, y continúa sujetándolo dentro de la misma, el árbitro concederá tiro penal. Lo llamativo o la polémica aquí, es que cuando el jugador de Racing ya está dentro del área, el contacto ya deja de existir. Por lo tanto, el contacto empieza y termina fuera del área. Pero es el jugador de Racing quien termina cayendo dentro de la misma, y por eso el árbitro cobra penal. ¿Y vos? ¿Crees que esto era penal? Déjame en la caja de comentarios porque quiero conocer tu postura. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.